Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Jokalai Lee. Vamos a recoger Pajis, necesitamos 15 para ir ya al boss. ¿Cuántos nos faltan aquí? Ver progreso. ¿Dónde está el Galaxia Galeón? Galaxia Galeón, aquí hay 11 Pajis. Me falta el fantasma rojo que creo recordar que me lo dejé, estaba donde el Golf, allí. Pues allá que vamos. Es Pajis gratis. Madre mía, con el joystick este siempre lo paso mal yo. ¡Guapa! ¡Toma! No, todo podía ser bueno. A ver, descansa un poquito. Esas flechitas, yo creo que me he dejado cositas con el barco. Ahora nos transformamos también en un barquito. ¡Ah, míralo! Si es que está ahí Nimbo. Es para una carrera. Pues eso es otra Paji. Dime que llegas. Perfecto, baja. Pues dos Pajis, entonces, muy bien. Ya en vez de 15, 13. Si veo que no encuentro ninguna en este mundo, nos vamos a otro. Estaba ahí arriba. La verdad es que lo esconden bien. Este está muy bien escondido. Me lo encontré una vez de casualidad y me acuerdo. Aquí lo que pasa es que te molesta el ventilador. Fíjate cómo corremos. ¡Ahora, ahora, ahora! Tarda un poquito. Ahí está. Así como que te muevas un pelín. ¡Ah! Ahí me pilló. ¡Venga! ¡Ja! ¡Venga aquí! ¡No! Ahí lo tenemos. Pues una Paji. Vale, faltan 14. ¿Dónde está la salida de aquí? Ah, aquí. Me voy a reventar, ¿verdad? Pues no. Vamos a transformarnos en barco y a por Nimbo. Y no sé qué más me dejé por aquí. Hicimos... Me quedé donde los váteres. Arreglamos el váter. Por allí. Allá arriba. Eso creo que no lo he... No lo he mirado a aquello. No, no, no. Pues ahora vamos. Eso está sin mirar. La que transformaba aquí. Clavao. ¿Estamos listos? Déjate echarla. Sé pilotarlo. Sí, soy pero un lobo de mar. Mira, esto así. Claro. Sí. Esto... Pues no, no me ha ayudado. Ah, sí, sí. Estos no hacen falta. Este sí. Hielo. Ándeme. No sé si era buena idea antes de la pelea cargarse todo esto. Bueno, de la pelea, de la carrera. Porque creo que te hace pasar por todo el mapa y algunos aros te aparecían aquí. Así que no nos cuesta nada. Por si acaso. Vamos a ver si pasamos por aquí. A ver si me doy cuenta y digo... Ah, pues hice bien en quitarlo. Pues creo que era una vuelta en círculo. Todo esto parece despejado. Nada, pues ya vamos a la carrera. Confiemos. ¿Cómo no lo he disparado? ¿Dónde estaba? Allí. ¿Puedo pasar por aquí en medio? Tiene pinta de que no. ¿Me vais a hacer dar toda la vuelta en serio? Ahí es donde subimos. Allí arriba. Correcto. Ahí está la carrerita. Pues suerte. A ver, majete. Me queda esa pluma. A ver, tengo que ponerme en tu cara para hablar. Vaya, hola, bombón. Creía que esta galaxia sería el entorno perfecto para los gases condensados como nosotros. Pero es tan aburrida. ¿Por qué no organizamos una carrera a través de las estrellas para darle un poco de emoción? Será competitiva y romántica. Vale. Genial. Si pasáis a través de todos los aros y alcanzáis la línea de meta antes que yo, os daré una buena recompensa, supongo. O una Paji. Estoy listo. ¡Listos ya! ¿Me he preparado o te lo ahorras? Sí, por Dios. Ves despacito que yo tampoco es que vaya muy deprisa. Ah, lo del robot. Tengo que ir a mirarlo también. Ahora que lo acabo de ver. ¿Próximo aro? Mira, ya empezamos con las piedras. Por aquí. No me estás adelantando. Perfecto. Girito. ¡Fua! Soy un corsario. Por aquí, supongo. Te van señalando las flechitas, menos mal. Se mueve eso. Mira, ahí hay otro pedrón, lo que voy a tener que pasar por ahí. ¿Qué os apostáis? Míralo, míralo, míralo. Disparo. No veo una mierda. Ahora sí. Pues dispara el ya con la carrera. Y es suficiente. Uf. Abre y me paso. Gracias. Oye, no veo la nube. Eso es que voy bien. Que no me lo salte, por Dios. Izquierda. ¿Se mueven los aros? No. No sé dónde está la monedita. También me interesaría. Ah, muy bien. ¿Y si va la nube primera? Lo traspasa. Yo me jodo. Cañonazos. Perfecto. Ahora fueguito. Círculo. Círculo. Tiene que ser ya la meta. Ya hemos dado la vuelta. No. Veo todavía círculos por allí. Me van a hacer dar una vuelta a esto también. No me jodas. Digo, ¿dónde está? A ver, la verdad es que no tengo rastro de la nube. No sé si está cerca o lejos. Otro ahí a la derecha. ¿Por qué hay ahí un pedrolo para destruir? Sospechoso. Ahora me acerco aquí. Me ha mosqueado esa piedra. Por Dios. Vale. Ya con la carrera demasiado larga. Tiene que estar ya al terminar. Ah, aquello es la meta. ¿Ya llegamos? ¿Último círculo? Último círculo. Ahora me adelanta la nube. Facilito. Vaya, no puedo creer que hayáis llegado a puerto antes que yo. Una promesa es una promesa. Aquí está tu recompensa. Te la has ganado, monada. ¿Estás ligando conmigo? ¿Me estás coqueteando? Hola, espero no volverte a ver nunca más. Voy a mirar a ese pedrolo. Me han mosqueado. Os imagináis que hay una palla ahí por todo el morro. Me ha de transformar. Hemos dicho que tengo que ir al robot. Al planeta ese raro. Y a ver si encuentro la fichita. Que esos son dos pallas. Parece que no. De todas maneras, sí. En este vídeo que me extraña. Un par de plumas. Si en este vídeo no consiguiese todas las pallas que necesitamos. Que son 15. No os preocupéis. A ver, conseguiré 5, 6, 7. O las que me queden las pillo fuera de cámara. Y ya vamos en el siguiente vídeo ya final al boss. No, esto no. ¿Esto sí? Tengo que ir allí a cotillar que es aquello. El robot allí. Ay, espera. A ver si pillo esta. Me veo una mierda. Gira, gira, gira. ¿Pero dónde está? Ya era por orgullo pillarla. Voy a dar toda la vuelta. Hasta que se me recargue la energía. Sí, hay que ir por allí. Allí no me acerqué. Ojitos, paso de vosotros. Dejadme en paz. Que lo del robot cuando estuve editando el vídeo. Es verdad que como está soplando con el... El viento. No llegué a saltar, saltar. Sobre el cenicero ese, por llamarlo de alguna manera. El brasero. Entonces voy a intentarlo. Si no, no sé cómo es. Para empezar, electricidad. A ver, Rus, tomo nada. Que te odio un poco, la verdad. Te enchufo. Que está cantado, que tiene que tirar fuego. A ver, dejadme un poquito en paz. Thank you. Pilla el fuego. Es que está fatal para subir... A Rusto. A ver si soy capaz. Míralo. A la primera. Claro, yo hacía así, me acercaba, lo tocaba... Y no se encendía. Lo que tengo que hacer es saltar encima. Otra Palli. Pues vamos a aquel planeta. Bueno, este circulito de aquí abajo... Ya no entré en él. Hacemos este círculo. Aquella rampa. A ver qué narices tiene. Aquello es la ficha. Creo que acabo de ver la ficha. En lo alto de la montaña esa. Perfecto. Esto lo abrimos de un cañonazo. Hello. 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 Suena a Palli y ya. What the fuck? Ah, vale. Que hay que pulsarlo. Mola esto. Hay que pulsarlos enteros. Ah, que esto va de que... Hay que ir en invisible. Se me recarga un poquito. Vamos, energía. Más rápido. Uf, digo, mal visto. Ah, digo, no sé si estos fuegos eran cámara. Me iban a disparar. ¿De qué manera se hago así? Tampoco es que me pillen. Haciendo un grito, lo se ha reventado. Más o menos. Aquí aguanto. Recárgate, energía bonita. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo? Bien, habéis desbloqueado un tónico. Gracias. El primero en esta room. Porque como ya lo jugué en su día, tenía bastantes desbloqueados. Esto es para... destruir a los robots que están abajo. Para que tú tranquilamente abra la puerta. Me gusta. Ah, porque se lo toma con calma esta puerta. Palli a mí. Mírala, sí, sí. Esto será para irte. Pintaba. Otra Palli. O sea que llevamos cuatro. Pues gracias. Cuatro. O sea, tenemos ochenta y nueve. ¿Cómo subo yo allí? Aparte de rolando, claro. No me preocupa lo más mínimo. No sabía que aquí había otra puerta. Vale. A golpes. Esto la verdad es que me cuesta matarles. Es así. Y así. Gracias. Ala. No te has conmado bonito. Está desbloqueado, ¿verdad? Muy grande es la zona de arriba para que no haya nada. No. Allá voy. A ver dónde nos lleva esto. Huele a Palli ahí dentro que tira para atrás. O para abajo, claro. Y esto es para. ¿Por qué? ¿Agua? Ah, porque si no, no puedes pasar. Que estaba la madera esta. Entendido. Y era más de lo mismo, entonces. ¿Dónde está la madera? No, por aquí se puede subir, hombre. ¿Esto ahora flotará? Pero no podré pasar. Ah, bueno. Tengo que ir ahí a la derecha. Que se vacíe el agua y luego empujarla hacia la izquierda. Tiene pinta, ¿verdad? Y el botón estaba aquí. ¡Agua! Sube, venga. Ah, no. Lo muevo aquí. Ya está. Sobradísimo. Ah, bueno, da igual. Puedo subir así, ¿no? Pues uno más de vida. Gracias. Oye, muy bien. Muy ricas las Pallis. Me valen. Sí, claro. ¿Y cómo salgo ahora? No. Tengo que hacer algo con esta caja. Esta no se rompe. ¿Y no puedo girarla? Pero vamos, no me importa. ¡Qué listillo! ¿Cómo te hacen ahí dudar? Gracias. Se sale por aquí. Cuando acabe el tiempo, supongo. Gracias por darme. Si me estaba rascando. ¿Cómo se puede mover el joystick? Correcto. Si me tiro, me muero. Tiene pinta. ¡Vámonos! Diez Pallis nos quedan. Se dice pronto, pero... Solo un par. Como un par. No hay nada, entonces. Un rarete, pero vale. Pues otra cosa menos. Hay que ir allí, a la rampita. Es que no me fío. Hay algo aquí. Un teleport, un adoro. Este tubo va a ese círculo que en teoría es donde hemos estado ahora. Mira la fichita. Se vi. Deluxe. Me voy a dar el golpe de mi vida. Merecido. Allí hay plumas. Eso quiere decir que aquí no he estado. Así me voy a contar la ficha, ¿yo? Y hay una cueva. Gracias. ¿Qué más me caes? El rastro. Ay, el cerdito cachondo. No me acuerdo si me encontré alguno, ¿no? No, pues aquí hay mucha chicha. Luego vengo. Vamos a hacer esta parte. A ver si la terminamos. Y ya bajamos. Tú eres malo. Entiendo, ¿verdad? Por eso está aquí la colmena. Gracias. ¡Hasta luego! Correcto. Terminal de velocidad. Carreras no, por favor. A medida. Buen váter aquí. Supongo que por aquí. Qué asco me da esto. Y no puedo saltar, ¿no? Pero si no, en rampita no lo llevo tan mal. ¡Ostras! Pregunta seria. ¿Os puedo quemar? Y el fuego, ¿para qué es? Si aquí tampoco puedo tirar fuego. No hace una gracia. Nada. Ah, el interruptor está ahí. Que me las quiero comer. No te las pilles de pecho. Otra rampita. Pues sí que tiene Pagis en el Galaxia Galeo. Uy, uy, uy. Que ahí la cámara ha hecho un falsete. Frena un poquito. Ahora. Interruptor. Interruptor. ¿Hemos terminado y se abrirá el camino de la izquierda? Ah, no. Ahí en medio sí se te abren de la izquierda. Ahí os quedáis. Uf, casi me da. Ah, no, claro. Te suelta en el medio. Y ahora te vas por la izquierda. Vale, vale. Creía que era un teleporta a otro lado. Qué malo. Esto está hecho entonces para que te caigas aquí. O sea, o así. Gracias. Izquierda o derecha. Me he metido por la X. Voy a morir. Mamá, ¿cómo está esto? ¿Cómo estaba el camino? La derecha me lleva ahí. Hoy va. O sea, es por la derecha. Esto entonces me tiene que devolver al principio. Correcto. Ah, qué rabia. Pues venga, es el camino de la derecha. Vamos a una mariposa. Gracias. Es la vida que me habéis quitado. Derecha. Derecha. Gracias. Míralo. Esto está de plumas. Muy chill. Y lo toco con 27 moscas cabronas. Entendible. Mira aquí, qué paz. Qué gustito. ¿Y esto? ¿Dónde me lleva ahora? No puede ser. ¿Dónde me ha dejado la Paji? Ahí cuando salga. Había muchísimo más camino oculto. Gracias. No, no. Había por el camino malo. A ver si no caigo. A ver si no caigo. Gracias. Con las proporciones me engañan o vamos. Míralo. Bueno, espera. Malo. Me tengo que comer 27 moscas asesinas otra vez. Gracias. Es que esto es un camino muy corto. Y fijaos, todo aquello. ¿Me entendéis? Bueno, me voy a morir, no yo. O tal vez sí. Creía que era más largo de lejos. No, pues voy a llegar con lo justo. ¿Qué es esto? Vaya, Laili. Mira este misterioso tesoro pirata. Me pregunto si habrá más escondidos en otros grandes tomos. Pues una calavera. Pillaje particular. Sí es este tubo el que he bajado antes. Me acabo de quedar pillado. ¿Por qué me parece más grande? Ahí está el desvío. No, pues sí puede ser. Pues creía que era otro camino aparte. Si hago esos giros me voy a morir ya. De hecho, me caeré. ¿Para qué vale la calavera? Me han dado un trofeo. Pero no sé para qué es. A ver que llego. Aguanta, 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 aguanta. Ahí. Clava. Vámonos. Más pallis. Vamos donde la recreativa y todo el rollo. Olvido. Oye, la mariposa esa no me ha subido. La de la vitalidad máxima no me ha subido un contador o sí. Yo creo que no. Pues poco queda ya del galaxia gale, ¿eh? Uf, tío, me va a matar. No, llegó de mi lado. Mira la ficha. Vale, estos son dos pallis. Pero claro, superando récord. ¡Hola, Majo! Tengo tu ficha. No te enrolles, que tenemos que hacer muchas cosas. Necesito pillar todas las pallis posibles. A ver el minijuego de que va. Up and Nova. Ponía. Dale, chicha. Up and Nova. Ya con la tontería, nos queda de vídeo más o menos 20 minutos. Moverse y acelerar. Recoge plumas, esquiva obstáculos, consigue potenciadores, consigue el récord. Recoge plumas y esquiva la basura espacial en este superjuego volador. Es el favorito de Rextro. A ver si es el mío. ¡Cargando! ¿Cuántas pallis llevo ya? Creo que nos quedan nueve. Si mal no recuerdo. O sea, esta sería ocho, siete. Los cerditos nunca los suelo conseguir. O sea, que pasa por los aros. Pero esto es el... Esto es como el Flappy Bird. Y no puedo frenar. Malamente. Ah, que eso me quita vida, vale. O sea, no me puedo chocar absolutamente con nada. Sí, pues esto para pillar el récord. No se me da especialmente bien este tipo de juego. Y encima como sea un recorrido largo. No, pero voy practicando. No, pero voy practicando. A ver cuánto consigo de chill. A ver si llego al final. Pillamos la... La Paji. Y a ver cuánto es el récord. A ver si me he quedado relativamente cerca. O hay que darlo por imposible. Ay, creía que era un bicho. Menos mal. Es una plumita. ¿Los récord cuántos suelen ser? 14.000. Luego 6.000. O sea, me lo he dejado. Esas son muy complicadas. Mira, me acabo de reventar dos vivas. 3, 4. Me ha reventado ahí en un momento. Dale otra. No me eches y no tengas que volver a cargar. Si no, esto de los minijuegos es un tostón. No me echéis. Míralo, y cargando. Uy, esto está muy mal. Tenía que haber... Ah, bueno, no ha tardado nada. Muy bien. Digo, un re intenta rapidito. No, aquí también carga. Venga, dale. Ya le he pillado el rollo. Al principio me había pillado de sorpresa. Ahora, en el fondo no me tengo que calentar por plumas chungas. Si he llegado al final de momento. Es que no sé si te cuentas doble si ahora haces el récord. Yo creo que no. Que tienes que pasártelo y luego ya si eso el récord. ¿Por dónde ahora? Por abajo. Venga. Arriba. Para quedarme concentradísimo. Esto es fácil. O ya se pone graciosete. El tema. Eso me lo he dejado. Venga, tranquilidad. Cinco mil. Venga conmigo. Cinco kini. Aquí ahora se pone puñetero esto ahora aquí. Sí. Esa A no. Esa es de las que piques y te quitan vida. Tiene algunas plumas que son para engañabobos. Como suelo decir yo. Y suelo picar en todas. ¿Por qué? Porque soy bobo. Por eso se llama engañabobos. Entonces intentaría llamar intentatimalistos. Para arriba. Me he bugueado. Por Dios. Ir terminando. Ahí está. Piedra. Lo sabía. Mira todas las plumas que pierdes. Casi me doy con la frente. Vamos terminando. Estoy pasando mal. Fua. Al final no he pillado ninguna. No me quiero pelear por esas. ¡Qué asco! ¡Oh! Me reventé los dientes. Oye, catorce mil. Si el récord es catorce mil. Y se acaba esto ya. Podemos con ello. Vuela final. Quince mil setecientos. A ver cuánto es el récord. Dame mi payi. Bien hecho, amigos. ¿Qué premio prefieren mis amigos? La payi o un puesto en el supermarcador de récords de rextro. El supermarcador. ¿Verdad? Juega cuando queréis esta vez. Si suponéis el récord de puntos, rextro dará otro premio. Venga, la payi. Venga, a ver cuánto es el récord. Si no salimos. ¿Cuánto había hecho? ¿15 mil? Se me olvidaría. Se me ha olvidado. ¿Dónde están los récords? ¿Y los récords? ¡Catorce mil! Vale, si me sale igual. Difícil. Tenemos payi. Tengo que hacerlo. Venga. Tampoco jugármela tanto, tanto. Como habéis visto. Me he dejado plumas raras. Y ha salido. ¡Catorce mil! Venga. Vamos con esa idea. ¡Catorce mil! Si ya me empiezo a dejar, ¿no? Venga. Esa antes no la pillé, me parece. O sea, quiere decir que vamos mejor que antes. No, mil ochocientos. Lo malo que voy mirando mucho a los puntos. Y más de un golpe me voy a llegar por eso. Me quitaron a Flappy Bird cuando salió. Las descargas que tuvo. La peña como loca. Y lo quitaron, ¿no? Me acuerdo el revuelo ya que... ¿Qué causó? Que se quitó de la... De la App Store. Y si tenías el juego en el móvil, pues... Lo podía vender fácilmente el móvil. Algo de eso. No me la quería jugar. Esa no me la voy a jugar. Que luego me quedo atascado. Me empiezan a quitar vidas y la cago. Opura. Bueno, voy muy bien, diría yo. Mejor que antes. Diez mil. Se me escapa. Estoy súper concentrado. Se ha pasado de ella. 12.000. Quinto. Vale, lo tenemos ya. A ver si llego a 16. Que me pueda dar algún golpecillo. Porque alguno vendrá. Y si pierdo pluma, pues me da igual. 14. Todo esto ya gratis. O sea, ya no me la juego. En ser agresivo, a por una pluma. 16. No haré yo un récord mundial de esto. No, seguro que hay algún enfermo de estos. Que pille absolutamente todas las plumas. Que os apostáis. Pero enfermísimo. Para esto se acaba ya. Oh. No, no empiezas a perder puntos aquí. 16. Venga. 16. 17. Mmm. Se acaba. 19.200. Sobradísimo. Pero sobradísimo. A ver mis pallis. Restro. Pero sobradísimo. Continuar. No es por nada, pero... No se me ha dado mal. ¡Vuala! Sí. He superado tu récord. No era para allí. Ahí suena. Ni muerto volvería yo a jugar. Sí, pero quiero ver el contador de pallis. 18. Total tengo... 93. Faltan 7. Y en el galaxia quedan 3. Una, los cerditos... Casi me faltan un huevo. Pantano. Bueno, pues en el glaciar ni te cuento. Y en el trópico tribal. Te tengo que ir a la pantalla 1 y a la 2. Que ya encima con los movimientos... Va a ser un paseo. Esto quita vida. Creo que este agua no. No entiendo por qué hay aguas que sí. Esta no. Bueno, porque es agua. Ellos son gases. Cueva y cueva. Ah, no. Esto no es una cueva. Ah, no. Parece una cueva. Ah, no se pelean y todo. No, no, las melusas. Esta casa es... Ahí hay una cerdita. Creo que es subida, creo. Lo he visto yo. ¿Ya que hay otro? ¿Están todos al lado? ¿Con quién hablo primero? Ah, hola. También está buscando esa cámara del tesoro. Si averiguáis algo más sobre su ubicación, dividiré el botín al 50-50. Lo va a ser aquí, ¿no? Como si lo viese. ¡Plumitas! ¿Eso es una salida? No sé para qué sigo pillando plumas, la verdad. No sé para qué sigo pillando plumas. Para el tesoro. Pero sus corazones no tienen la pureza necesaria para trabajar juntos por la victoria. Ayudadme a obtener las llaves, joven lagarto, y juntos les mostraremos las auténticas virtudes caballerescas. ¿Hay alguna Paji en ese botín, Sovel Knight? En efecto, ayudadme y dividiremos el tesoro a partes iguales. Vos podréis quedaros con la Paji y yo con la norma suma de oro. Me parece un buen trato, para un mantecato. ¿La Ili? Por supuesto, Sovel Knight. Bien, haremos que esos cerdos entren en razón. Os explicaré cómo conseguir las llaves. Skopsalos suele andar ocupado manducando, el que come. Si le atacáis a la barriga, seguro que dejará caer su llave. Vale, un golpe normal. Ah, no, lo irá contando. Vale, al zampón... Estaba por aquí. ¿Habéis visto una cámara del tesoro por aquí? Mi búsqueda está siendo de lo más tediosa. Si halláis la cámara del tesoro, dividiré el oro al 70-30. ¿Y cómo me pego? Ahí está. Uf, me ruge el estómago. Debe ser la hora del tentepié. ¿Será eso? O sea, que tengo que pegar a todos los cerdos. Son cuatro, pues tengo localizado a tres, nada más. Cuéntame sobre el Knight. Next. Estamos listos para enfrentarnos a otro caballero. Excelente. Lutzalot. Goza de una vista muy aguda. Si os divisa, aunque sea por un instante, jamás os tendréis su llave. Tendréis que aproximaros sin que os vea. Si es que lográis averiguar primero dónde esconde la llave. Hay una planta explosiva. Ah, básicamente que me haga invisible. Me ha acabado de decir el... El Shobel Knight. A ver, ¿dónde está? Porque el de Mutzalot... Está de aquí, es una chica. No estarán muy lejos todos. Gracias. Tiene que estar por aquí cerca. Vale. También hay agua. Apuntado queda. Nadie me vino a mi llave. Pero si tenéis con la cámara el tesoro, lo dividiría al 80-20. Pues entonces sí, es este Lutzalot. ¿Dónde se ha metido mi llave? ¿Dónde se ha metido mi llave? ¿Cuál es el siguiente objetivo, Shobel Knight? Para haceros con la llave del Lía Palot, tendréis que hacer gala de mayor astucia. Para penetrar su armadura, emplead agua para oxidarla y después proferir un grito de guerra ensordecedor. Eso la distraerá. Creo que eso distraería a cualquiera. Que la moje y que luego haga el grito. Vale. Pero no, ¿qué grito? ¿El del triángulo o el de la explosión? Probaré con el gritito pequeño. Bueno, a ver. Primero, localizar a esa cerda. Es esta. Tiene que ser, no hay más. Ostras, lo que pasa es que el tiempo va a estar delicado. Venga, agua. Agua y un grito, agua y un grito, agua y un grito. Agua y un grito de triángulo. ¡Eh! Urta sin cerdo. No tiene dueño. Me falta un cerdito. Está cerca de aquí. No le veo. Ah, no. Es esto lo que he oído. Digo, he oído la armadura y un... ¡Tong, tong, tong! Creía que era el tontito del arco. Me falta un cerdo. Está bien escondido. Bueno, cuatro llaves. Son tres. Y Sobel Knight tiene otra. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuál es el siguiente objetivo, hombre de lata? No, hay otro. Shoot Salot. Es un viejo perro astuto. Necesitaréis mi legendario ataque triple. ¡Coletazo! Porrozo en pareja y estallido de Sona. ¿Cuál es el porrozo en pareja? Un caballero de corazón puro. No se preocupen. O sea, este. Este. Y Golpetón en pareja. Ah, será ese entonces. Bueno, a ver si encuentro primero al cerdito. ¿Será el culetazo? ¿O el de hacer la pelotita y darle? ¿Dónde está el cerdo que falta? Están todos más o menos juntos. ¡Ah! Te encontré. ¡Coletazo! Se me ha renunciado. Y gritito. Intentad eso de nuevo y os la veréis con mi mortífero arco. Pues te ha quedado sin llave. Por listo. Pues otra Pagy. Alguna plumita también. Listo. Contad Pagy y me quedaré en este mundo. He pillado una barbaridad. Listo. Sober Knight. Gran trabajo, caballeros. Tenéis todas las llaves. Nuestro trabajo en equipo ha funcionado. Abramos la fastuosa cámara. Gracias. Laili pilla alguna monedita. No está mal. Entonces. Trópico tribalto. Fuera. Colmena del saber. La colmena del saber quedan 10. Tengo un 94 Pagy. Faltan 6. Y en la galaxia Galeón faltan 2. Faltan 2 todavía. Pues yo creo que tengo ya todo explorado. No sabría... ...qué Pagy son, la verdad. No sabría deciros dónde buscarlas. No sabría deciros dónde buscarlas. Pero bueno. Lo dicho. Voy a pillar las 6 que faltan, ¿verdad? ¿Sabéis qué falta? El apillo del trópico tribalto y del glaciar brillantino en un momentito. Y ya nos vamos al boss. O lo mismo lo pongo. Es que lo mismo el boss se me queda vídeo corto. Ahora no lo sé lo que haré. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí ya, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y os espero en el próximo y último de Yoka Laili. Un saludo.